¿Qué es la policía vial? ¿Qué es la policía vial? ¿Qué es la policía vial? No tener algún problema en el tema de estacionamiento. ¿Cuántos elementos de vialidad se va a contar? Inicialmente estaremos con una plantilla de 60 elementos en lo que es las vialidades que convergen al recinto, así como en el área limítrofe del mismo.